El programa Elipsis es una convocatoria que hacemos cada año a través de los decanos de literatura de todas las facultades en todo Colombia. Les pedimos que nos nominen a un estudiante que aspire a convertirse en escritor y a un estudiante que aspire a convertirse en editor. Escogemos 10, 5 escritores, 5 editores. Empezamos nuestro trabajo siempre en el Hey Festival en Cartagena y continuamos en Filbo en la Feria del Libro de Bogotá. La intención del programa es que durante todo el año los escritores trabajan en un texto de escritura creativa y los editores lo editan. Y al final del año terminamos con un libro impreso de Elipsis que sabemos suele ser la primera publicación impresa tanto de escritores y editores. El Elipsis es en realidad la piedra angular de nuestro trabajo en literatura en Colombia y lo usamos para presentarle a los estudiantes a grandísimos nombres en la literatura británica. Los estudiantes de Elipsis han trabajado con más de 10 escritores en los últimos 4 años, entre los cuales están Debra Levy, Nell Leyssen, Irving Welsh, Gishan Matar, ganador del Pulitzer. Realmente es una oportunidad como ninguna otra en Colombia en este país. No hay ningún otro programa como Elipsis, así que para nosotros es un honor tener un programa como este. Gracias. 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 Gracias.